En Bodega Horrera nuestro compromiso es con México y hoy estamos con Guerrero. Por eso hemos entregado más de 200 toneladas de ayuda y nuestra red telefónica Byte es gratuita en Guerrero. Súmate y dona en nuestros centros de acopio a la cuenta de la Cruz Roja Mexicana en donde por cada peso que dones, donaremos otro. Con tu ayuda, haremos la diferencia.